Bueno mi gente, el día de hoy voy a hacer un reto con mi mamá, con la señorita Rosa ¿de qué hacer el reto? si ella me cumple el reto le doy 50 mil pesos 50 mil pesos, si no, la platica la tengo ahí entonces, venga le digo que tienen que hacer los primeros 50 mil pesos de la gente de la gente, si es, agarre esto necesito que miren, usted tenga el bote así bueno, miren, es donde tenga el bote así y se vaya reposando, que tiene lo que más pueda los pies derechos y la espalda así, lo que más pueda acostarse pero, con el empal del agua así y tengo que levantar las piernas o sea, con casi como voy a acostar a inclinarse lo que más pueda tengo que hacer las patas y hacer así sí, o sea, inclinarse lo que más puede tener el balde eso, tener el balde así y recosarme todo o sea, lo que más pueda es lo que más pueda y yo cuento tantos segundos cuento 30 segundos si usted puede hacer 30 segundos le vuelvo a 50 mil pesos, ¿sí? no, miren acá, dígame el chef de la gente no lo tengo que hacer no, no, miren si me toca que recosarme hasta ahora me tengo que recosar yo tampoco lo he hecho, ¿no? ¿qué onda? mira, ya recó agua usted tiene que estar así y a recostarse así tener la olla casi la locura se recuesta así o sea, lo que más, así lo que más pueda y se lo voy ¿pero si hay que recostar más? no, si, miren, miren así así, a recostar eso todo y así y no ni 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 no es la vaca, no se ponen bien, ¿500? ay marica dale tan noche ¿qué pasó? la cura ¡buena puta! ¡jejeje! ¡que madre! ¡ay! se como quedó todo empapado ay! para el kamí, no para eso hay desquite, ¿no? ¡ya! vamos a ver vamos a ver que eso ya lo grabé